Estamos aquí con Melina Pitra después del gran desfile Hola, hola Siempre uno escucha en los desfiles cuando la gente dice no, pero hay gente que hace infinis pero cuando pasas en dique te miras, viste, o la parte esta de la pierna eso es verdad, yo creo que también la mujer es un... no sé si es finivasa, pero le gusta mucho el técnico, digamos siempre gusta como la prevención eso es algo raro, pero eso es una realidad Gracias por ver el video